¡Hagan suferidos! ¿Qué tal? Yo estoy super suferiando con... Melania Baby Vamos a ressonar a calle 24 con Hernán Trejo, perdóname Este, alguna vez creo, me parece haberlo escuchado Algo olidito, compa Diego, compita Abel Viejo, ay no, mano Pero no es por ella Es porque nos gustó, compa Abel ¡Chile viejo! ¡Chile viejo! ¡Chile viejo! Con banda, mira Escucha, grata Me dicen que te olvidé para siempre Oye Que ya no tomé Talgado de perderme Que no eres para mí Que me olvide ya de ti También dicen que ahora debo ser más fuerte También le he preguntado a tus amigas Oye, qué bonito Si ya no llorás Esa subida como así Eso le da mucho ¿No? Como conmigo lo hacía Si ese güey te hace feliz Si lo cambiaste por mí Tal vez él se lleva bien con las mentiras Perdóname Por no poder cumplir tus expectativas Por no ser Sí, qué bonito Sí A todo lo que pedías Espero y no te me arrepientas algún día Y otra mujer Otro whisky Otra charola Otro tequila Otra mujer Nuevos aires Nuevas vibras Buenas tecates Para disfrutar el día No es para olvidarte Es que ya me gustó esta vida Ay, 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 mi amor Ay, mi amor Ay Ay, ay, mi amor Si no más chiquitita Ay, tequila y si quiere llegar Oye, qué buena canción Arriba el amor de la calle Pura H.P. con par También le he preguntado a tus amigas Si ya no llorabas como conmigo lo hacía Si ese güey te hace feliz Y lo cambiaste por mí Tal vez él se lleva bien con la mentira Perdóname Por no ceder a todo lo que querías Por no cumplir todas tus expectativas Espero y no te me arrepientas Algún día El Ezequiel José Núñez Saludos Saludos, chicos Y otra amor Eso se veía Y otra Bello Otro bizquito Otra charola Otro tequila Y otra mujer Buenos Aires Nuevas vibras Buenos Aires Buenas Tecates Para disfrutar el día No es pa' olvidarte Que ya me gustó esta vida Esta me gustó, creo que tuvo mucho feeling La forma como la cantaron, creo que ambos se lucieron La metieron muy bien, creo que tuvo una muy buena melodía Y la banda también musicalmente aportó bastante A mí también me gustó mucho, estuvo muy buena esta canción